Se ha pronunciado el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, en la cual ha responsabilizado al ministro de Salud. Pide información acerca de cómo ha ingresado estas nuevas variantes a nuestro país y por qué no se ha activado temas importantes para contrarrestar, por supuesto, esta enfermedad. Vamos a escuchar las declaraciones que brindaba el presidente del Colegio Médico, Luis Larrea. Hoy día cuidarse a la población, porque ha visto que nosotros como Colegio Médico hemos alertado de esto hace dos semanas. Hemos dicho que se posterguen las vacaciones, han esperado hasta el último para postergar las vacaciones. Hoy día tenemos dos variantes, la VA4 y la VA5. ¿De dónde ha entrado esta variante? ¿Cómo ha ingresado al país? No tenemos ninguna respuesta a esto. Y hoy día nos quieren embajar indicando que tenemos vacunas contra estas variantes. Exigimos al ministro que presente las pruebas de todo lo que son las vacunas. Y exigimos también al ministro de que hoy día nos diga cómo ha dejado que ingresen estas variantes cuando no se ha hecho nada por lo que se refiere el país. Por lo tanto, esa es una irresponsabilidad que otra vez carga sobre las espaldas de los bolivianos. Por lo tanto, el Colegio Médico hoy día va a pedir el informe si las vacunas que tenemos realmente cubren o no cubren estas variantes. Sin vergüenza que pueda decir este ministro. El irresponsable es el ministro de salud. El irresponsable que hace que hoy día aumenten los casos es el ministro de salud. Por lo tanto, esa irresponsabilidad tiene que tener una consecuencia. Y a este señor, pues lo que hay que hacer es hacerle un juicio de responsabilidades. Porque lastimosamente no hay un proyecto, un programa para encarar lo que es la pandemia en el país. Una vez más les digo, ¿por qué no dice cómo ha ingresado la VA4 y la VA5? ¿De dónde ha ingresado al país? ¿Y por qué no se han tomado las previsiones necesarias cuando ya sabemos que estas variantes serán más contagiosas? Él lo único que ha indicado es que la letalidad, la letalidad, la letalidad. Dígame, ¿dónde está la estrategia de salud? Y hoy día no podemos tampoco ser irresponsables de agarrar y de mentir a la población, de decirle vacunen a sus hijos porque esta le va a cubrir a estas variantes. Que nos demuestre, que demuestre a la población con informes del exterior, ¿cuándo han llegado las vacunas? Si las vacunas han llegado hace dos meses para tener, para cubrir estas variantes, o lo otro es que le seguimos mintiendo a la población. Por lo tanto, le decimos una vez más, el irresponsable, el que tiene que ver con el aumento de casos y con las muertes, es el ministro de salud.